Planes, cambios, ajustes en las políticas energéticas para poder implementarlos gradualmente. Porque hoy día hay muchas distorsiones en el mercado. Tenemos un precio de gas barato, tenemos un precio marginal idealizado, tenemos resubsidiadas, tenemos hidráulicas con contratos de garantía de compra. Es decir, hay un montón de distorsiones en el mercado que si las queremos arreglar de golpe, vamos a generar un problema. Pero si tomamos la decisión de pensar en el largo plazo, bueno, habrán golpes, habrán heridos, pero en el largo plazo es el bienestar del sistema en general. Política para reemplazar, dicen pocas naturales. Señores, tenemos todos los años, hay eventos para festejar los 13 años de camisea, los 10 años de camisea, los 15 años de camisea. Vamos a festejar no sé cuántos años de camisea. Y yo me pregunto, ¿qué cosa se ha hecho para cambiar el diésel que importamos para usar gas natural? Y la respuesta es simple, nada. Después de 14 años de camisea no se ha hecho nada, nada, cero, cero. Ya, medio, porque el metropolitano es a gas y había un iluminado que decía que tenían que ser a diésel. Felizmente que apareció alguien que dijo, ¿cómo vas a hacer un sistema de transporte nuevo con la cantidad de gas que tenemos y lo vas a hacer a diésel que importamos? Felizmente. Ya, eso es lo único que se ha hecho. Ok. Ahora, se dice que no hay demanda de gas en el Perú. Señores, si nosotros reemplazamos el 100%, es una matemática porque no es posible hacerlo, pero si nosotros reemplazamos el 100% de la demanda de diésel que se consume en el Perú, llenamos el gasoducto surperuano que dicen que no tiene demanda. Ok. Entonces, sí hay demanda, pero se necesitan políticas públicas. O sea, no puede ser de que Camisea se haya iniciado sus operaciones en el 2004 y ese mismo día debió salir una norma municipal a nivel nacional que diga, señores, todo el transporte público dentro de las ciudades dentro de 10 años es a gas. Chao, se acabó. Entonces van a salir las acciones de amparo, que la libertad de empresa, que no sé. Señores, el Estado tiene que cumplir su rol de hacer políticas de Estado. Y no hay. Esta es un plagio. Me gustó mucho cuando lo vi en una presentación en la que decían, la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. Entonces, la era del petróleo no se va a acabar porque se acabó el petróleo. La era del petróleo se va a acabar contra todos los pronósticos, porque yo recuerdo cuando estaba en la universidad siempre decía, el petróleo se va a acabar, el petróleo se va a acabar. Es una energía no renovable, ¿no? Es una energía no renovable. Y más o menos la hemos ido reponiendo, ¿ok? Pero se va a acabar la era del petróleo y nos vamos a quedar con las 18 cuencas. Yo cada vez que escucho a Perú Petro, me divierto, porque dice, tenemos 18 cuencas sedimentarias para poder explorar con recursos. Dice, bueno, con las 18 cuencas enterradas nos vamos a quedar porque ya la gente, las empresas no van a venir a explorar por petróleo. Esta es la faja del surandino. Acá está todo el petróleo de Venezuela, de Colombia, el de Ecuador, el norte del Perú, Camisea, Tarija y el norte de Argentina. ¿Ok? Esto es una faja plegable, está toda llena de hidrocarburos que nunca hemos querido explotar al ritmo que sí lo han explotado otros países. Colombia se fijó como meta producir un millón de barriles de petróleo y lo logró. Nosotros no tenemos meta. O sea, no es que no hay meta. Nunca nadie dijo, este es el objetivo. No, no, eso no existe. El GSP, ahora no sé cómo se va a llamar porque se llama Sistema Integrado de Transporte de Gas en Zona Sur del... No sé cómo se va a pronunciar el sábado. No, GSP era más sencillo. Pero en fin, este es el estatus en el que está... Esto no se va a reanudar hasta el 2019. Si alguien quería hacer mal las cosas, no le hubiera salido peor. Se ha manejado el tema muy mal, ¿no? Y entonces, hoy día, no se ponen de acuerdo los socios en cómo van a entregar los activos. De eso prefiero ya no seguir hablando porque si no... Y bueno, se está concesionando, ¿no? Se pretende concesionar todo el país. Esa es la parte buena. La parte mala es que se está haciendo mal, ¿no? Pero por lo menos hay una buena intención. Hay comercialización con sistemas virtuales que no se termina de impulsar. Es más, hoy hay un gran conflicto entre las concesiones con los sistemas virtuales, ¿no? Sobre algo que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, el sistema virtual, el sistema virtual, la naturaleza de su negocio es adelantar demanda o atender la demanda a la que la concesionaria no va a llegar jamás con red de ductos. ¿No? Ese es su negocio. Entonces, no, o sea, tenemos un montón de demanda de gas por atender y esos dos se están peleando por 8 millones de miserables de pies cúbicos que se están disputando por 3, 4, 5 clientes. ¿No? Y a la vista hay paciencia del Estado, ¿no? El otro problema es el tema del precio, ¿no? En el Perú tenemos un sistema de precios en donde camiseta tiene todo regulado desde la cabeza hasta los pies. Y en el norte no hay ninguna regulación. Esta se deja al libre mercado. Entonces, esto genera que haya falta de competitividad en el norte, por ejemplo, y en la zona de Guaitía. Entonces, esto es un tema que también hay que tratar de resolver. Entonces, las reflexiones finales son que el futuro energético del mundo es la electricidad. O sea, todo está caminando hacia lo eléctrico. Ahora, lo eléctrico, la electricidad hay que generarla. ¿No? Y entonces, eso va a ser que, como hay una tendencia a no generar con fósiles, se estimulen las renovables y el gas como respaldo mientras se nivela. Este es un proceso que va a durar 100 años, seguramente. ¿Ok? no lo vamos a terminar de ver. Pero sí tenemos que ver lo que está ocurriendo para poder tomar medidas y comenzar a hacer las cosas. ¿Ok? Definitivamente, estamos viviendo el inicio del fin de la era del petróleo. ¿Ok? Hay mucho petróleo descubierto y sobre todo Shell que no hay que descubrir. Yo no sé cuánto conocen ustedes como ingenieros mecánicos del Shell, pero el Shell, a diferencia del petróleo convencional, no hay que buscarlo. El riesgo de la industria petrolera es que tiene que perforar pozos para encontrar yacimientos, gastarse mucha plata y cuando llega a la estructura no encuentra nada y se gasta 100, 200, 300 millones perforando y no encuentra. ¿Ok? Entonces, ese riesgo exploratorio, dependiendo de la zona, en Venezuela tú pinchas el jardín de tu casa y sale petróleo, pero en el Perú no. Entonces, ¿por qué voy a ir al Perú si puedo irme a Venezuela, a México, ¿no? Y ahora tengo el Shell en Argentina, ¿no? O tengo a Bolivia que también tiene muy buenas estructuras. Entonces, ya no se va a explorar, cada vez se va a explorar menos. Necesitamos un Perú Petro que si alguien quiere venir a explorar, le tiene que poner una alfombra roja y decirle, ven, explora, gratis si quieres. Después negociamos ¿qué me pagas? No meten preso seguramente al presidente, pobre. El Perú tiene la necesidad de hacer un plan energético de largo plazo y una política de desarrollo de gas natural ordenado y sostenible en largo plazo. Después de 14 años de camisea no hemos sido capaces de tener eso. Y esto tiene que estar enganchado con un plan de renovables, de uso de térmicas, de uso de hidros, o sea, largo plazo. Y hay que estimular la exploración, lo que les decía. Tenemos que comenzar a producir, a explorar, a buscar los recursos antes de que no sirvan. ¿ok? Bueno, muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias por su posición y quería hablar sobre el gas que hay en el Perú, el gas de camisea, cálida, el gas de Aguaitía, el gas del norte, de Tumbes o Piura, que se controla en el segundo gobierno de la doctora García Pérez, y el gas que hay en Pacaya, Samiria, que salió en el área de comercio, que hay millones de metros que hay con personas ecológicas, pero que de todas maneras, tarde o temprano, tendrán que exportarlo y hacer un gasoducto y un gasoducto no peragrano. Hay petróleo en Ecuador y en Nicaragua que se ha encontrado igual que antes había en Irán, Irak y Guay. Esperamos que esos petróleos o gas se utilicen para centrar térmicas a gas, automóviles, cocina, gas, y más que todo para calefacción en los lugares donde son zonas frígidas en el polo norte y el polo sur que son las zonas que viven en el cien con capacidad de calefacción. ¿Nosotros creemos si van a explotar el gas de Pacaya Samiria? Yo todavía no tengo información de que lo de Pacaya Samiria esté en planes de explotación. O sea, yo sé que hay, 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 han habido hallazgos en Pacaya Samiria. También hay unos hallazgos importantes en Tambopata. O sea, Tambopata es una zona en donde ya hay un descubrimiento que lo hizo Móvil, pero son zonas sensibles ambientalmente, ¿no? Entonces, este, ese es otro tema que hay que, que hay que resolver, ¿no? Queremos, ¿qué queremos? O sea, queremos explotar nuestros recursos porque esto es posible estando en armonía con el medio ambiente. Camisea es un ejemplo palpable de cómo se puede hacer una, 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 una explotación de hidrocarburos en el medio de la selva con prácticamente cero impacto, ¿no? O sea, yo suspendería todo lo que son permisos ambientales que se demoran a veces cinco, seis, siete años en que tienen los permisos y si hay una empresa interesada en explotar un, un, un yacimiento encontrado, lo llevo a Camisea y le digo, mira, ¿sabes qué? Así quiero que hagas. No lo haces así, te vas. A la primera que te pesco, o sea, nosotros perdemos mucho tiempo pidiendo permiso, ¿no? Y ahí, más de uno debe haber escuchado que aquí en el Perú el que quiere hacer negocio es mejor pedir perdón que pedir permiso porque si pides permiso no te lo van a dar nunca. Entonces, mejor te tiras nomás como informal y cuando, ay, discúlpame, ¿no? Y entonces ahí ya regularizas, ¿no? Entonces, desgraciadamente eso no se, eso es en general, eso en petróleo no se puede hacer, ¿no? Pero, sí, o sea, nosotros tenemos recursos descubiertos en áreas ambientalmente sensibles que tendría que ver un mecanismo de cómo explotarlos sin malograr el medio ambiente o con un riesgo de impacto ambiental mínimo, ¿no? Ok, Ingeniero, adelante, por favor. Ingeniero, muy interesante la presentación. Usted ha tocado dos temas fundamentales. Los vecinos, el año pasado estuvimos en Bolivia viendo que ustedes tienen origen en Santa Cruz de la Sierra. Bolivia tiene un eslogan y una campaña que dice Bolivia, corazón energético de Latinoamérica. Colombia tiene una política de consumo de energía, masificación del gas natural, fomento de la industria, incremento de procesos industriales a base del gas. ¿Qué tiene el Perú? ¿Cuál es el panorama del desarrollo industrial que puede tener Perú para que se pueda consumir ese gas y haya realmente una demanda sustentable? Y el problema es que nosotros podríamos, o sea, lo que no tenemos justamente es un plan de desarrollo de nada. O sea, aquí lamentablemente tenemos una política de que el mercado debe de funcionar. Con lo cual nosotros estamos de acuerdo. O sea, el mercado tiene que funcionar pero el Estado debe ser el encargado de hacerlo funcionar. Porque, a ver, los niños no caminan solos. Tenemos que partirnos la espalda primero haciéndolos caminar, después agarrándole la bicicleta y todos terminamos ¿por qué? Porque tenemos que aprender, tenemos que generar unas directrices para que luego todo funcione. Acá todo se deja a la libertad del mercado y entonces tenemos conflictos como los conflictos que tenemos entre los distribuidoras que son impulsadas por el Estado y los del GNC que están peleándose por PINETS porque no hay políticas entonces si nosotros tuviéramos políticas creadas desde que Camisea comienza hoy día tendríamos un desarrollo mucho más funcional. Aquí lo que falta es planificación y decisión del Estado y eso es lo que nos hace falta. Colombia como les dije Colombia dijo yo quiero un millón de barriles diarios de producción es una meta y se le da todas las facilidades a las entidades encargadas para que logren esa meta. Bolivia ahora ha dicho Evo Morales las áreas protegidas que usted menciona Evo Morales las áreas protegidas quedan desprotegidas y si hay alguna ONG que se oponga los deportamos listo se acabó no es el ideal en una economía como la de nosotros pero para el modelo Evo Morales es perfectamente válido entonces políticas de Estado acá tú preguntás cuál es la política de Estado y nosotros vamos a contar eso vamos a tener gas queremos las últimas declaraciones del presidente de la república queremos que todo el Perú tenga gas yo también quiero eso es lo que nos falta vamos con la última pregunta seguido adelante si como está buenas tardes coincidimos creo que en casi todo en las apreciaciones si no coincidimos en una ya me en sarté pero en casi todas dije pero hay una hay una estamos que estamos de acuerdo es que se tiene que reemplazar el diésel ¿cuál es tu alternativa? ¿cuál es tu alternativa? ¿cómo generar GNL? ¿cómo generar GNL? o sea claro con plantas ¿no? pero ¿qué política debes hacer para generar GNL? porque no vas a poner un melchorita porque el GNL su consumo va a ir la tendencia la tendencia tiene que ser la tendencia tiene que ser a los mini GNL ¿no? o sea a ver cualquier negocio de gas cualquier negocio de gas no importa de qué tamaño sea puede ser GNL puede ser ductos puede ser necesita necesita demanda ancla ¿ok? y eso alguna vez creo que lo hemos conversado entonces el problema aquí en todo momento es de que los los potenciales demandantes tienen temor de la garantía de suministro ¿no? entonces no se atreven a firmar nada o han firmado algunas cosas que no tienen mucho mucha fuerza pero el problema el problema se genera con las indefiniciones normativas ¿no? o sea hoy día ha salido un borrador de norma en la que dice que cualquier suministro con GNC o con GNL va a tener que pagar el peaje de la distribución del concesionario ya se no está la propuesta ¿no? está la propuesta y está lista para salir ¿no? entonces si tú tienes un cuchillo sobre el cuello ¿cómo vas a poner una inversión de GNL si no sabes si vas a ser competitivo o no? entonces eso está enmarcado dentro de la falta de planeamiento ¿no? entonces tienes que poner todas las variables sobre la mesa para poder hacer un plan de masificación un plan de reemplazo de diésel un plan de cambio en el transporte público cosas tan tontas como facilitar las instalaciones domiciliarias ¿no? o sea las municipalidades lucran con la instalación de gas es una vergüenza a esos alcaldes habría que meter los presos muy bien ingeniero muchas gracias bueno gracias con Nimera lo certifica por la conferencia magistral